Un famoso programa de redes sociales está asegurando que una conductora del matutino hoy fue despedida únicamente porque así lo quiso Andrea Legarreta, la conductora de la cual estamos hablando es Shanique Berman. A decir del periodista que lidera este programa, la presentadora pasó un momento sumamente feo después de que la despidieron, en tiempo récord, esto porque al parecer dio una nota que no fue mucho del agrado de Andrea Legarreta. Supuestamente la gran amiga de Galilea Montijo le comentó a la hermana de Magda Rodríguez, Andrea Rodríguez, que Shanique había soltado una nota que la había incomodado bastante, razón por la cual causaría el despido de Berman. Pero ojo, Andrea Legarreta es un personajazo que tiene mucho poder en el matutino. Se dice que tanto Andrea como Galilea tienen un poder enorme en todo Televisa, que ellas casi casi se codean con los grandes ejecutivos y que casi casi las personas encargadas de hoy son simplemente unos achichincles más. En el programa se dijo que en tan solo 5 minutos despidieron a Berman. Además, para sorpresa de muchos de nosotros, lo que sí de plano nos dejó con la boca abierta es que al parecer Shanique ni siquiera recibe pago en el matutino. Tal cual lo acabas de escuchar, ella está ahí por amor al arte. A ella no le pagan ni un sanduichito. Se dice que desde un inicio, cuando ella comenzó a colaborar en el programa de televisión junto a Magda Rodríguez, acordó no tener ninguna clase de pago. Que ella está ahí solamente por el gusto de salir en la televisión. En esta nota también se dijo que ni Galilea ni Andrea la soportan. Que ellas únicamente están viendo la oportunidad para hacerla quedar mal incluso al aire. Pero entonces, ¿esto quiere decir que de plano ya no veremos nunca más a Shanique en hoy? Según esta misma fuente, la presentadora fue recontratada en los siguientes 5 minutos, supuestamente para mantener su lugar en el matutino. Shanique lloró, rogó y se hincó, diciéndole a Andrea Rodríguez que por favor que por lo que más quisiera no la corriera. Ella continuaría sus participaciones no solamente sin paga, sino que ella prometió llevar otros dos patrocinadores extras al matutino. Según lo que mencionó Dael Quiroz de Erwende TV, esto fue lo que sucedió en este día. En menos de 5 minutos, una conductora del programa hoy fue despedida y en esos mismos 5 minutos fue recontratada. Estoy hablando de la polémica a Shanique Berman. Para nadie es un secreto que Andrea y Galilea Montijo no soportan a Shanique. Ya hemos visto cómo la tratan, la humillan y cómo se comportan con ella en plena transmisión. Desde que Shanique entró a colaborar en Hoy, con Magda Rodríguez no cobra. Shanique está por amor al arte y está lejos de recibir una compensación. Lo único que recibe son desprecios. Este fue El Moro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.